Como parte de las actividades programadas por el Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este 20 de junio, en Ibarra se desarrolló el foro denominado La Integración de los Refugiados y su Aporte en la Sociedad de Acogida, destinado a socializar los logros de los grupos y asociaciones de la localidad. Discutir cómo es que se está desarrollando este proceso de integración de la sociedad, porque hoy en día se discute el rol de la persona refugiada en los países de acogida. Entonces, básicamente es sobre las experiencias desarrolladas en el país. Alrededor de cinco asociaciones de personas en situación de movilidad humana, compartieron sus experiencias, proyectos y emprendimientos desarrollados en la zona como una forma de enfrentar los desafíos y retos en busca de una nueva opción de vida y de integrarse a la sociedad. Una de ellas fue la Asociación Mujeres Dejando Huellas. Tenemos emprendimientos en el área de gastronomía, entregamos, trabajamos con muchas instituciones, fundaciones que también prestan el servicio a las personas en contexto de movilidad humana, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Prefectura. Se trata de una organización inclusiva, que acoge a cerca de 40 personas, tanto colombianas como ecuatorianas, en distintos contextos de movilidad humana. Con todas las capacitaciones que nos han dado, nos ha servido mucho, porque se les ha levantado la autoestima a compañeras que venían con la autoestima muy baja, no querían saber nada. Hemos podido salir adelante. El cónsul de Colombia en Tulcán fue uno de los invitados a este foro, impulsado por las cerca de 80 organizaciones, que son parte de la Mesa de Movilidad Humana de la provincia, con la finalidad de visibilizar el trabajo de las personas en contexto de movilidad y sensibilizar a la población. Lo primero que tenemos que expresar es el agradecimiento al gobierno ecuatoriano y a la gente ecuatoriana de la población por recibir a los refugiados que salen de Colombia. El servicio de nosotros es asistirlos y dar documentación. Estamos alistando una jornada de atención consular aquí en Ibarra, precisamente para documentar a los colombianos que requieren el próximo fin de semana. De los 51.000 refugiados a los que acoge el país en su mayor parte colombianos, en Imbabura, según cifras de Cancillería, existen 5.000 personas en este contexto y alrededor de 2.000 como solicitantes de refugio, a quienes la Constitución garantiza el ejercicio de los derechos humanos. Vemos que cada vez disminuye el tema de esas diferencias, de esa separación que hay y un poco esa resistencia a acoger a las personas refugiadas. En mi apreciación, yo diría que la población local está brindando esas oportunidades de integración. Con imágenes de Diego Martínez para TVN, canal Gabriela Garcés.